El día 5 de enero dio comienzo el torneo clausura 20-24 Liga MX Femenil. El primer partido del año de la Liga Mexicana de Fútbol fue el encuentro de Querétaro versus Juárez. En el Estadio Olímpico Alameda, hasta el segundo tiempo en el minuto 52 cayó el invitado especial, el gol de Juárez por conducto de Yasmín Cazares. Derremate dentro del área, venció a Marta Alemani. Gallos llegaba pero no podía anotar y al minuto 72 llegó el empate. Con un golazo olímpico de Deys y Estefanía Ojeda, el encuentro terminó 1-1. La arbitra del encuentro fue Katia Excel García Mendoza. El segundo encuentro fue en el Estadio El Encanto en Mazatlán, Sinaloa, recibiendo al poderosísimo Pachuca, donde las cañoneras cayeron 5-0. El primer gol cayó al minuto 35 por conducto de Charlin Corrán. Al minuto 43 cayó el gol de Chinguendun, la ex de Monterrey. El tercer gol fue un autogol de Patricia Becerra. Al minuto 79 cayó el gol de Dani Flores, la contratación nueva. Y al minuto 80 cayó otro de Corral. El árbitro fue Ixel Hernández Fuentes. El tercer partido del día 5 de enero fue en Monterrey vs. Puebla. Al minuto 13 ganó el Monterrey con un penal cobrado por la Capi Bernal. Rayadas no se miró muy bien, ganó por la mínima diferencia. Y de penal, Puebla dio un buen partido. A pesar de perder, con una controversia de un gol, pudo haber sido legal. ¡Gracias!